En los últimos días hemos estado viendo en los titulares la situación del proceso de investigación que se lleva a cabo con las EDES, el proceso que se le ha denominado el pulpo eléctrico. Las investigaciones van avanzando, señores. Hasta el momento, la parte del expediente habla de unos 20 mil millones de pesos que supuestamente se habían distraído del Estado a través de las EDES, de Norte, de Sur, de Este, la UER y, cómo no, de la sede EEEE. En días recientes, Rubén Bichara había manifestado, mediante un comunicado, que él no tiene potestad para hacer procesos de compra ni licitaciones y que las operatividades de las EDES se circuncriben a pequeñas actividades, prácticamente, dentro del sector eléctrico, que es uno de los sectores que más recursos maneja del gobierno en sentido general, porque casi todo ahí se maneja en dólares, señores. Y entre los subsidios eléctricos, las compras de energía y los servidores y eso, se mueven cantidades enormes de dinero. Y ahí todo es muchos dólares, muchos dólares. Rubén Bichara hacía la aseveración de que él no tiene nada que ver con esos procesos y él dice, conmigo no hay forma de hacerme un proceso porque no tengo proceso de compra. Sin embargo, la parte que se está formulando, la acusación que se está haciendo con la EDES, establecen que Rubén Bichara firmaba los contratos de licitación de las compras de las EDES, que dicho sea de paso, los procesos de la compra de las EDES, la mayoría se hacen con préstamos internacionales, con préstamos de organismos internacionales, y otra cosa es que los cheques que se emiten para los pagos de esas licitaciones también las firmaba Rubén Bichara. Pero, ¿qué pasa, señores? En las licitaciones que se hacían en la CDEE, había un conglomerado de empresas muy tradicionales en el sector eléctrico, que era la que ganaban las licitaciones. Por ejemplo, en el caso de Massi Montilla, quien es que se le ha denominado el pulpo eléctrico, para entonces, en los primeros años, no tenía la capacidad, sus empresas no tenían la capacidad, ni tenían el expertise que requieren los organismos internacionales que hacen esos préstamos para ese sector. Él no tenía el expertise, ni tenía las condiciones económicas, ni financieras, ni de soporte para participar. Entonces, ¿qué hacían, señores? Que esas empresas, que sí son viejas en ese sector, cuando ganaban licitaciones, señores, escuchen esto, escuchen esto, es una primicia. Esas empresas, esas grandes empresas, tradicionales del sector eléctrico, ganaban una licitación, y para poder formularle los pagos de la CDEE, tenían que emitir una certificación, oigan esto, y eso consta, eso consta, en el expediente que se está construyendo, había que emitir una certificación de que los equipos que se le iban a suplir a la CDEE, se le habían comprado a las empresas de Massi Montilla, para poder emitirle el pago. Oigan esto, señores. Y eso está contenido en informes internos. ¿Y por qué están esos informes, señores? Porque parece ser que muchos empleados, que también los organismos de compra de la CDEE, hacían las recomendaciones del lugar, y cuando llegaban esas licitaciones, que veían esos procesos, decían, no, señor, hacían un memo interno, haciendo las recomendaciones del lugar, de que eso no se podía hacer, porque violaba la ley. Oigan, y aún así, aún así, los auditores internos, el contralor interno, el comité de compra, que tiene un nombre muy técnico, pero que al fin y al cabo es un comité de compra, pues, hacía las recomendaciones del lugar. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente de eso, previendo lo que podía pasar en un futuro, anexaba, anexaba los expedientes, y a las solicitudes de compra, esas certificaciones que decían, que esos equipos se habían comprado, a las empresas de más, porque lo que hacen es, con ese tipo de documentos, que lo botan y lo sacan. Alguien cuidándose en salud, dijo, espérate, nosotros podemos tomar un debole aquí, y esas certificaciones están ahí. Por lo tanto, la suerte de Rubén Bichara, con ese pediente, señores, es muy comprometedora, pero muy comprometedora. Otra cosa, señores, que sucede con eso, que organismos internacionales, que tenían todavía préstamos pendientes, con parte de desembolso, o la continuación de esas, de líneas de crédito, recientemente, en el mes de abril, le comunicaron a República Dominicana, y esto, porque República Dominicana, pues está haciendo la solicitud, diciendo, mira, queremos la extensión de estos préstamos, nuevamente, queremos esas líneas, que se reengancharnos, y continuar con los procesos, y esas instituciones, lo que le dicen, no, no, espérate, no, esos préstamos, se descontinuaron, ¿por qué? Por las condiciones, que estamos, expresando, que hemos expresado, hasta ahora, de las condiciones, de cómo se estaban haciendo, las licitaciones, con unos precios, súper alterados, pero, además de eso, señores, la parte financiera, de, de la sede EEE, también, había un personal, que era, la hermana, de Massi Montilla, hermana de Candida Montilla, entonces, en los primeros años, las empresas de Massi Montilla, no tenían las condiciones, para participar, y es, a partir del 2017, 2018, 2019, cuando ya, esas empresas, se hacen robustas, financieramente, porque ya, todos los procesos, aunque ellos no lo ganaban, tenían, de una manera u otra, que comprarle a él, pues entonces, se fortalece, y a partir del 2017, entonces, comienzan, sí, a participar directamente, y, oh sorpresa, las licitaciones, ustedes sabrán, la ganaron en él, y es por eso, que los organismos internacionales, suspenden los créditos, para esa área, y dicen, no, es que no podemos, eh, continuar con eso, los créditos, porque, habían procesos irregulares, la financiera, la que, la que, la parte que maneja, las finanzas, de esa institución, es cuñada, es hermana, de la persona beneficiada, de esos préstamos, entonces, ahora, se está recontinuando, nuevamente, eh, esa solicitud, de esos préstamos, otra cosa, señores, miren, a la cámara de cuenta, se le solicitó, se le solicitó, que auditara, a las EDES, a esta cámara de cuenta, que salió recientemente, en una comunicación, por escrito, escuchen esto, eh, escuchen esto, por escrito, esa cámara de cuenta, ese pleno, que acaba de salir, se negó, a realizar, una auditoría, a la sede, EEE, y a las demás EDES, y también, a la UERS, entonces, eh, estos procesos, ya están casi listos, señores, eh, un expediente, contundente, muy robusto, y al igual, que ha pasado, con el expediente, el coral, con el expediente, antipulpo, tenemos, la plena garantía, la plena seguridad, de que los encartados, en este expediente, que, entre ellos, están, los directores, los administradores, de las EDES, entre ellos, está, eh, el señor, que es, el cuñado de Danilo, también, de este, el esposo de Magali, Medina, pues, van a tener, unas responsabilidades, bastante, bastante, comprometedoras, y, la información, que tenemos, señores, que, tanto, a la cámara de cuenta, como lo venimos diciendo, desde hace día, la, la cámara de cuenta, y, la gente, de la EDES, y Rubén Bichara, señores, tienen, tienen, que dormir con ropa. Muchas gracias.